Hola amigos, bienvenidos a Envinil, yo soy Ricardo Méndez y seguimos en The Music Box, seguimos con Esteban y vamos a seguir platicando de música y vamos mostrándoles cosas que pueden encontrar aquí en The Music Box, así que no se despeguen, esto es Envinil y está comenzando en estos momentos. Pues bueno, estamos nuevamente aquí en The Music Box y ahora están presumiendo su gran acervo de equipos de audio, está bien chido este, AccuFace, bueno Estaban bienvenido nuevamente. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues vamos a hablar un poco de lo que tenemos aquí, ¿no? Tienes una Concept aquí arriba, una tonaliza Concepts, este es un AccuFace, ¿este qué es? Japonés. Japonés, ¿cuánto da por RMS este? Son 75 watts. Bastante decentes para, digo porque antes, o sea, había que entender que antes los amplificadores y todos preguntaban ¿cuánto es la potencia? Pero muchas veces te daban la de consumo y no la de salida, ¿no? Por eso el RMS es la de salida, ¿no? Efectivamente unas bocinas de rango medio, bueno de más o menos tamaño decente, pero también ahora hay unas chiquitas que aguantan bastante, pero antes si tenías unas bocinotas eran las buenas y más o menos, de a partir de 75 RMS hasta, yo tengo un amplificador que tiene, daba 300, un Marantz, que eso ya era así como, órale, palabras mayores, ¿no? Y los de menor calidad daban de 50 para abajo, había unos Sansui de 25, unos JVC de, un Fischer de 25, etcétera, ¿no? Y sonaban bonito, pero ya a 75 ya era, yay. Sobre todo porque todos estos incluían un preamplificador para el fono, que finalmente ahí es donde más lo necesitabas, en el fono que es, bueno ahora ya le puedes comprar uno aparte, ¿no? Pero antes solamente con estos. ¿Qué más hay acá? Javik. ¿Este es amplificador también? 300 watts. ¿Este de abajo? Grifón. Ese es el Grifón Diablo, que está dentro de los 10 mejores amplificadores integrados que existen. Es el objeto de deseo, el sueño húmedo, lo que quieran llamar de la mayoría de los audiófilos que existen en el planeta. Grifón. Diablo. Wow. Y tienen que oírlo. Estas dos son barras de alimentación nada más. ¿Y qué bocinas tenemos? Tengo Dinaudio 40 aniversario, cumple 40 años Dinaudio y saca esta bocina con un Twitter exclusivamente para esta serie. Y tengo ya, estas son unas groserías que suenan preciosos hoy. Y G. Sonja. Esto ya es muy, muy alto. Grifón. También de la misma marca, creo que también aquí vemos nuestra... No nos patrocinan, pero es lo que mejor nos va vendiendo. Están bien. Bueno, pues también si quieren darse una idea de cómo pueden sonar las cosas bien, cómo puede realmente sonar un disco, aquí está bien. Y bueno, también si quieren venir platicar sobre el equipo que ustedes tengan y cómo lograr un mejor setup, aquí Esteban nos puede platicar. Consejos, algunas ideas para mejorarlos, ¿no? Y si quieren escuchar su disco favorito un día aquí, no hay ningún problema. Pueden llegar. Quiero oírlo. Y de hecho, ¿qué? Quiero mencionar esa. A ver, sacate ya la... Bueno, ahí tenemos una aspiradora lavadora de vinil. Está a la venta al público si la quieren llevar a casa, pero estos discos los pueden lavar acá, escucharlos en el Master Studio. Y bueno, pero un milagro no se hace, ¿no? Este... Sí, no, no, no. Digo, porque es normal que un disco se ensucia, aún con las mejores fundas antistáticas y lo que sea, es normal que se jonde porque el polvo es una de esas plagas de este mundo, de este planeta que nunca nos podemos librar. Pero, este... Vaya, hay deterioro normal. Aún cuando compras cosas en una venta de garage o segunda mano, de repente hay cosas que valen la pena rescatar y hay veces que las que con una sola lavada quedan, ¿no? Quedan. Es suficiente. Y ahora hasta los discos nuevos, ¿no? Si te ha tocado que abres uno y ya está sucio. Sí, me ha tocado. No, ya. Lo que sí ya no me ha tocado es... Pasaba, pasaba mucho antes cuando el vinil era el formato, este... Recurrente. Era que sacabas el disco y salía pando. O sea, ya salía así de... Ya salía... Claro. Entonces, los, los, este... ¿Por qué se pone miedo? Se me olvidó el nombre. El clamp. El clamp. El clamp no se conocía o no se popularizaba, pero con un clamp a veces podían quedar. Pero yo sí veía a veces mi aguja nomás de... ¡Eh! ¡Eh! Como... No, imagínate, es lo que te decía hace rato, ¿no? O sea, no tienes el peso bien y luego está pandeado, pues, ¿cómo le dabas en la torre al disco, no? Y también por eso se escucha mal. Y a tu aguja y luego piensas que está sucio, pero no, ya le diste en la torre. Sí. Me pasó, ahora sí, hablando de anécdotas, conseguí cuando salió en por ahí de 2005, 2006, el Welcome to the Black Parade de este de My Chemical Romance y yo no me había dado cuenta que mi aguja ya estaba en las últimas. Entonces lo puse, sonaba sucio, opaco, como que no lo grabaron bien, ¿no? Entonces lo guardé, nunca reparé que mi aguja no estaba bien. Entonces después lo volví a escuchar y dije, ¡Wow! ¡Qué bien se oye el disco, ¿no? Pero bueno, llega a pasar, ¿no? Que se te olvidan esos detalles. Sí, sí. Pero bueno, hablando de discos que puedes encontrar en la tienda, tenemos esta edición del jazz, justamente el 90-125, el 91-25, que este es el disco que trae Owner of a Lonely Heart, que es, digamos, el único tema de jazz que aún se programa en muchas estaciones de radio, sobre todo aquí en México, que es una buena canción, ¿no? Pero es también uno de los últimos discos de jazz, sino es que el último como grupo, después de una trayectoria importante durante los 70, el disco ya salió en los 83, me parece. 84, ¿no? 83, 84 salió el original, 83. Y este es de la serie Back to the 80's de Rhino, bueno, Rhino Records. ¿Qué es lo interesante de esta edición? Lo interesante de esta edición es que en cualquier tienda vas a encontrar este disco, pero el que nosotros trajimos en la nueva edición, tres colores. Y que además de que Rhino es muy buena pensando ahorita, ¿eh? Yo creo que Palace, Rhino, MoFive, Music on Vinyl también. Están haciendo maravillas con el audio y con los discos. O sea, no te da cosa que tengas cinco discos de este y compres otro porque sabes que es garantía el sonido y que está bonito. O sea, están haciendo recopilaciones New Wave. Es una comparación muy interesante de New Wave. Muchas canciones son por demás famosas, pero hay cosas que no son tan populares como Lips and Sugar Deco and the Bunny Man, por ejemplo. Y esta es Pandu Ballet. Todo el mundo conoce Gold o True, pero este es Chant No. 1. Y así, ¿no? O sea, trae canciones muy populares con unas que no lo son tanto, pero a los que nos tocó vivir en esa época, así las recordamos. Y que nunca pensamos, ¿no? Joy Division junto a Ja, nunca lo pensamos y ching. Calla Gugu está en ese disco, ¿no? O sea. Y vean, está precioso el disco. Sí, estos prensados casi marmoleados. Los está haciendo mucho Mondo también. Sí. Hay cosas bien interesantes ahí. También Mondo y Dead Wars Records están haciendo unas ediciones muy buenas. Sus ediciones están realmente balanceando bien 180 gramos. Les digo, no es como una ley que deba ser, pero es como lo que se estandarizó para el audiófilo. Y entonces tenemos buenos resultados con esas ediciones. Bueno, ¿qué más tenemos así como interesante para mostrar? Smiths. Primera edición Argentina. Que hay que agradecer el audio, pero esto es increíble. Que te pongan los títulos en español y que saquen cada nombre que dices. ¿Cuál sería así como lo más interesante? Este es el Meat is Murder de Smiths. Obviamente ya Morrissey mostrando sus preferencias y sus ideas para lo vegano. En ningún lugar más rápido. En ningún lugar más rápido. No we're fast. En ningún lugar más rápido. Está bien, ¿no? O sea, aventaban cosas como luego acá así también. Sí, ¿no? Aventaban cada, cada este... Me acuerdo mucho de una canción de Rod Stewart que se llama The Great Pretender. Que la traducción sería así como el gran artista, el gran, no sé, ilusionista. Bueno, o sea, Pretender es más bien como alguien que este... Que finge ser, ¿no? O sea, sería una especie de actor, ¿no? Pero la traducción era el gran pretendiente. Pero y pretendiente aquí es como alguien que busca o que quiere algo, ¿no? Entonces, de ahí le echan a perder todo el sentido a la... Sí, y estos discos son buscados por ese tipo de cosas, ¿no? Y ya me acordé de otro. Por ejemplo, Michael Jackson, cuando sale el disco Dangerous, el primer tema se llama Jam. Y Jam en cuestión musical es como improvisación... Habit de Jam o tener el ritmo. Aquí se llamaba Mermelada. Y, de hecho, hay un sencillo mexicano de Sony Music que dice Mermelada. Michael Jackson. No, eso no me lo sabía. Es muy divertido eso. Sí. ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Este me llamó mucho la atención porque ni siquiera cabe en un formato original. No cabe, no puedes ponerlo en ningún lado. Yo lo tengo y no puedo ni ponerlo en mi mueble. Pero es una reedición. Y salió muy poco este, fíjate. ¿Qué? Salió muy poco porque todos querían este disco. Es muy caro. Una primera edición de este disco puedes comprarlo en mil dólares. Ah. Así. Se los puedo poner. Y, pues, gracias a Dios, Sony se puso las pilas. Y sacó esta reedición. Y, pues, qué bueno el detalle, ¿no? De sacar la versión original, ¿no? Sí. Yo no encuentro forma. Algunos dicen que es un pescado, otros dicen que... Es que es como la cola del pescado, pero más bien parece como un limón. Difícil de conseguir. Ya después se hizo en formato normal. Y nosotros trajimos este, ¿no? Porque hay mucha gente que lo busca. Que lo busca. A mí me dijeron, si te gusta Soda, te va a gustar este. Y, en verdad, ¿eh? Sony, a mí me gustó mucho lo que está haciendo, ¿no? Y hemos traído muchas cosas de Sony. Yo quisiera... Yo tengo un pliego petitorio para Sony. Ojalá algún día reedite muchas cosas. Porque hay catálogos, Sony, que debería reeditarse. Sobre todo en cuestión en español, ¿no? Por lo pronto, los primeros discos de cajeta cubano. Creo que es algo que debería necesitar. Pero ahí es un pleito, ¿no? Entre Warner, creo. Es un pleito, Warner en la izquierda y todo. Pero... Sí, ojalá. Eso de que el reed cueste 1.500 dólares. ¿También te llegó? Sí, nomás. Es que... Lo tengo en Wishlist, en Discox. Y me dijeron, ya pareció uno que costaba 1.000 euros. Una cosa así, ¿no? Algo así, sí. No juegues. Dije, ¿qué? Sí, ahí el primero tuve que comprar lo colombiano. Porque el mexicano es carísimo. Sí, ya intento yo conseguirlo en colombiano. Pero bueno, también pasó alguna vez, ¿no? Una agrupación que se llama The Fix. Este... Muchos de esos discos se reeditaron en CD. Pero hay un disco que se llama Walkabout. Que no existe en CD. Y algún día contacté al grupo. Curiosamente, contestaron. Y les dije, bueno, me gusta mucho ese disco. ¿Cuándo va a salir una edición en CD? Y dijeron, nosotros también quisiéramos saber cuándo. La disquera no ha decidido o no ha mostrado interés en reeditarlo. Y parece que hay un asunto legal con uno de los temas. Y a la fecha, Walkabout solamente se consigue en cassette o en vinil. Original. No hay reediciones y no hay en CD. Sí, imagínate. Y ese disco de Fix es muy bueno. Eran muy buenos esos tipos. La voz de ese tipo era muy característica, ¿no? ¿Qué más hay acá? A ver. ¿Qué te puedo ver? Este, 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 este. Este se los voy a enseñar, pero no lo van a ver ya porque este se va a ir conmigo hoy. Así se los digo, este se va a ir conmigo hoy. Pero bueno, es Star Wars en japonés. Con su hobby. Con su hobby. Con el hobby y... Sí, si quieres. Sácalo y... Bueno, este es. Para que vean lo interesantes que son. Este es mío. Este es mío. Pero bueno, también aquí se limpió de contartaca. Pero es mi hobby. No, y traje la historia sin fin. También. Y tenía otra portada, fíjate. Ok. En sí, la, la, la portada se siente, se siente distinta. El lobby, el lobby no está pegado. O sea, eso se puede quitar. A ver, vamos a ver. El, el original tenía fotos en marco rojo. No, no, no lo he visto, ¿no? Eh, eh. Igual, igual. Desde Story of Star Wars con la, una ilustración. Y de hecho acaba de salir en Record Store Day un sencillo con esta portada. Y bueno, aquí además están promocionados. Quiero creer que están promocionando el póster porque mi japonés es tan bueno como mi ruso. Entonces, bueno, aquí está el disco. Y sí, mira, incluye su, su este... Este... Su insert. Es... No, no, su. Es... Un poco la historia de Star Wars. Obviamente es difícil saber si este disco se, se imprimió antes o después de saber que fue un éxito. Ajá, ajá. Porque eso nadie lo supo hasta mucho tiempo después. Bueno, unos meses después, ¿no? El Imperio Contra Ataca hace que trae un libro, ¿no? El Imperio Contra Ataca, la edición de dos discos trae este. Trae un libro. Como un libro. Yo pensé que traía un libro este, pero no. No, no, no. Pero vean, este tiene la... La... El 20th Century Fox Records. Y, por ejemplo, la versión norteamericana trae... Es obviamente 20th Century Fox Records. Pero el... Este es... Es totalmente azul. Y es el viejo logo de la teoría de Century Fox. No es este. No es este. Sino era... Era este como... Más alargado. Y era totalmente azul. Entonces... Esto es... Es muy bonito. Le estaba presumiendo mi disco de Star Wars. Así que tengo que oírlo algún día, ¿eh? Suena increíble. El audio... Vuelvo a repetir. Estos discos es muy, muy bueno. ¿Qué más hay por acá? Pero, si queremos hablar de audio... That's right. Brothers in Arms. Esta es... Esta serie original Master Recording. Vaya, el nombre lo dice todo. Pero... ¿Cómo es? ¿Cómo surge? Este... ¿Cómo... ¿Cuál es el proceso de... De este? Esta compañía... Se busca... Los masters originales. Si no lo encuentran... Te dan... La mejor reproducción que puedan haber encontrado. Y te lo marcan con una línea. ¿No? Lo hacen doble. A 45 revoluciones. Hombre... Obvio, es el rango más grande. Suena... Mucho mejor. Te lo he numerado. Para que puedas decir... Yo tengo tal. Y presumas a tus cuates. Y digo... Se dedican a sacar... Pues... Casi siempre es el mejor disco del grupo, ¿no? Sí. Hay veces que nada más sacan uno de algún grupo. Y ya no vuelven a hacer nada. Este es... Bueno, este es el... Ahora es Mofi, ¿no? Pero antes... Original Master Recording... Existía desde... Desde finales de los 70. De los 70, sí. Y entonces no era... No era Mofi. Y acabo de traer Dark Side of the Moon, fíjate. Y era... Yo acabo de comprar un disco... En mi última viaje a Estados Unidos... Que es un Original Master Recording... Y por eso me llamó mucho la atención. Porque... Justo decía... Estamos lanzando esta nueva línea... Y es este... Trae catálogo... Puedes conseguir esto, 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 esto... Y hasta piensas que es pirata... Porque ves que el level es blanco... O mal puesto... Y todo eso, ¿no? Pero ya lo pones y dices... ¡Wow! Sí, sí, sí. Lo que yo conseguí, obviamente... Es Jazz. Creo que es un disco chicoreal que traje... La vez que... Se me borró por completo. Pero sí me llamó mucho la atención eso. Ver que es un lanzamiento de principios de los 80... Y que estaban... Como se hacía entonces... Se hacía como una especie de catálogo... De lo que va a venir... Para que tú hicieras un pre-order... Y era una especie como de Kickstarter de la época, ¿no? Demostraban que podía llegar... Y entonces... Como que podías... Según los intereses... Ya te apresurabas a lanzarlos... O lo que fuera, ¿no? Y como no estaba el boom... Era por catálogo, ¿no? Porque ahorita sí ya... Sí, era por catálogo, justamente. Sí, ahorita sí. Reedición y reedición. Y bueno, ahora... Chequen esto. O sea, de la misma idea del original Master Recording... Pues están... Esto que es... Ultradisc... One Step 1. Paso directo. Dice... El... El pressing de vinil... Más fino en el mundo. Aquí está el... También es un disco clásico de Samuel Garfunkel. Súper limitado. Sacan 7500 copias. Y aquí tenemos una... 5295. Y aquí trae el precio, justamente. No, este es el número de catálogo. Pero es un holograma de Mopay. Sí. Justamente para darle esta autenticidad. Esto es increíble. Esto ahorita es... No sé... ¿Qué trae? Sale esta. Trae el disco en doble igual. 45 revoluciones. Pero o sea... La caja... No, no... No trae nada más... No trae nada más... El disco y un bucle. Pero nada más. Pero... Se está acabando. Esto sale... A las... 5 minutos ya no existe. Y los encuentras en Ebay. Ahorita lo estábamos viendo este. Si se supone que su precio original era de 100, 150 dólares. Ahorita está en 500, 600 dólares. Pero sí. El sonido es increíble. Ha salido uno de Santana. Donald Fagan. Este. En esta... En esta edición. En esta edición. Porque de esta es un poco más común encontrar Original Master Recordings. De discos de este tipo. Pero no... No con la caja. No con la caja. Si aún numerados algunos. Por ejemplo. Ahorita lo estoy acordando. Está el... Songs from the Big Chair de Tear for Fears. Tear for Fears. Existen en Original Master Recordings. El Tear for the Tillman de Cat Stevens. También existen en Original Master Recordings. Y... Pues también es un poco lo que se mencionaba en otro formato. Que es el Half Speed Master. ¿No? Que es... Grabas el disco a una... A la velocidad... A la mitad de la velocidad. Justo para darle ese sonido. Que sea... Que es lo que justifica que un disco que originalmente encuentras en... Una sola... En un solo disco de dos lados. Esto se divide en cuatro... En dos discos de cuatro lados. Porque son a 45 revoluciones por minuto. Lo que sería un... Un disco en SP. O... De hecho este sería un XP. Un... Un Express Play. Para que tengas la mejor calidad de... De sonido. ¿No? El Surco es más grande. Eh... Tiene mayor profundidad. Lo bajo suena mejor. Este... Bueno. En general es un sonido mucho más cálido. Sí. ¿Qué otra? Pues... Podemos encontrar... Esto... Esto. Esto es algo raro. Es la veinticinco de setecientos sesenta y cuatro. Esta es una caja original. Que se editó en 1971 o dos. Parece. Parece que sí. Pero la hizo Japón. Pero no la hizo Japón para ellos. La hizo para el club de fans de Estados Unidos. Así es. El club de fans de Estados Unidos tenía acceso a esta caja de los Beatles. Donde en primera muestra tiene un como catálogo. Dice. Para tu información. O sea. Para que lo sepas. Estos son los álbumes que existen de los Beatles. Los cassettes que hay en esa época. Y aparte George Harrison tenía estos otros. John Lennon estos. Lennon y yo con uno estos. Paul McCartney estos. Y con Wings estos. Y Ringo Starr estos. Los cartuchos en ocho tracks. Y cada... Y por cada uno de los Beatles individualmente. Los singles. Los singles que es lo interesante. ¿No? Que son muchísimos. Cada país hacía de ellos. Y esto es justamente las compilaciones de los Beatles. El disco azul. El Bernalisco anaranjado. Y el azul. Y el azul. Que es el... El azul fue el... Como el más reciente digamos. ¿No? Pero vean esto. Las letras de sus canciones. Japones e inglés. Alguna reseña de ellos. Pero bueno. Japones. No. Obviamente esto no permite percibirlo. Pero hay un olor. No. Bueno. Sí. Se va a decir. Se vale decirlo. Es un olor a viejo. Pero... Vaya. Trae recuerdos. Sí. Sí. Pero es un olor natural de un plástico. De la impresión justamente. Y bueno. Aquí están los discos. El The Little Yesterday and Today. Impecable. Impecables. Y bueno. Este. Los coleccionistas sabrán. Que esta es la portada. Más polémica. Porque es cuando estaban vestidos de carniceros. Con bebés. Había mucha sangre. Mucha sangre. Y entonces fue una portada que. Salió del mercado. Prácticamente inmediato. Y se reemplazó por esta. Y que todos empezamos a deshacerlo. Porque pensábamos que teníamos uno de esos. Y le quitábamos esta parte. Sí. Porque estas portadas. O sea. Muchas veces. ¿Qué fue? Apple. Capitol Records dijeron. No vamos a mandar hacer un nuevo número de pressings. Ya hay muchos. Entonces solamente. Sobre pusieron una. Una etiqueta que es. Esa portada. Obviamente. Esa versión no es. Pero se incluyen varios. Este. Discos. De su primera etapa. De la primera etapa. Que también no son muy conocidos. Este. The Early Beatles. Este es más. Más conocido. Aquí en el mercado mexicano. Y bueno. Aquí está el Robert Soul. Y me platicabas algo del Robert Soul. Sí. Es algo curioso. De verdad. Chamarra. Es algo. Extravagante. Mucha gente busca. Este error. Buscan en sus ediciones. En determinada época. No me acuerdo. Cuando me contaron. Empezaron a quitar. Este error. A la. A la chamarra. Porque como podía tener Lennon. Esta chamarra rota. Ajá. Y lo editaron. Le pusieron más pelo aquí. A Harrison. Yo creo. Y ya no salía. Un troco de fotografía. Finalmente. Puedes jugar con las. Con las sombras. Casi ya la. Pero es curioso. Como la gente busca. Este error de chamarra. Para pensar. Bueno. Sí. Que es primera edición. Es una buena forma. De darte cuenta. De como. Como. Son esos signos. Que te dicen. Esta es primera edición. A mi no me engañas. Y. Te ponen esto. Un formato. De ese entonces. De que. Escuchan al stereo. Es para que tu pienses. Que suena bastante bien. Bueno. Pero lo increíble. Es esto. El estado. Están en. En perfecto estado. Están impecables. Y en serio. Hemos buscado. Información. Y si ya vimos. Que. Si fue muy limitada. Y lo curioso. Fue eso. Que fue. Hecha en Japón. Pero no para. Los japoneses. Fue hecha. Para el público. Norteamericano. Me llamo mucho. La atención. Que no tenga. El. Por ejemplo. El Meet the Beatles. Que ese es. A todas luces. El primer disco. Entonces. Bueno. No sabemos. Si alguien nos da informes. No sabemos. El porque. De la historia. De esta. De esta caja. Pero. Eso podemos saber. Hasta el momento. Y esta esta a la venta. Esta a la venta. Pueden venir. Y preguntar por el precio. No se los vamos a decir. Ni por más que nos pregunten acá. Tienen que venir. A The Music Box. Y este. Encontrar. Encontrar el precio. Ustedes mismos. Es parte de la. De la. De la. De la cacería. También traemos. Esta. Esta. Yo la vi cuando salió. No sabía que era. Porque. Si no sabes que es. No sabes que es. O sea. Fue cuando. Joy Division no era. Tan. Tan. Tan conocido. Ahora ya está. Bueno. Ya ni hablo. ¿Verdad? Ya está. Tenis. Ahí creo de ellos. Estos. Esta. Fue la primera reedición. Un disco de Joy. Era muy caro. Muy difícil. Y la reeditan. Pero lo curioso de esta. Es de que no trae el arte. Cada disco tiene la portada. En tela. El Honor Pleasure. Es tela negra. El. Este. Closer. Es tela blanca. Y el estilo. Es. Gris. Muy difícil. Muy difícil. De hecho todo esto. No. Y sigues allá. No. No se aprecia bien. Pero. Esto es tela. Está forrado en tela. Está forrado en tela. Entonces. De hecho aquí está un poco abierto. Entonces aquí lo puedo tocar. Y si. Es tela. Por. Por completo. ¿Cuántos discos son aquí? Cuatro. Son tres. Tres discos. Pues prácticamente la. Todo el catálogo de. De Joy Division. Pues bueno. Todos sabemos que. Pudieron haber llegado mucho más lejos. Pero. La muerte se interpuso. Así como con otros de estos grupos. Otros que le bajaron. Otros que le bajaron. Su. Singles. De su disco más. Pues no más. Bueno. Pero más importante. Más importante. Sí. Definitivamente. O sea. Igual que. O sea. Nirvana encontró. En los últimos discos. Creo. Este. La calidad. Bueno. Fue mejorando. Mejorando. Y aquí es cuando realmente dices. Es una lástima lo que. Lo que hizo Cobain. Porque. El grupo puede haber llegado. A muchas más cosas. Y ellos también. Como solistas después. Pero bueno. Este. Qué más les puedo enseñar. Qué van a encontrar aquí. Además de. Bueno. Pues. Aquí está el. El. Cramps. Cramps. Mala música. Para gente mala. O música mala. Para gente mala. El bad music. Esta es. Que igual. Es lo que le decía. Son quizás discos. Que todos hemos de tener. Por lo menos una edición. Pero. Este es numerado. Y este. Mira aquí. Me encanta la forma. En la que pusieron. Que es un vinil. Coloreado. Como si fueran. Crayolas. Bueno. Crayones. Perdón. Y eso. Es lo que les iba a enseñar. Amarillo. Y. Llama mucho la atención. Que. IRS. Era este. Un sello. De Warner Brothers. Pero era como un subsello. No. IRS. Fue la disquera de. ARIEM por ejemplo. Fueron quienes lanzaron. ARIEM. Y. Y que. Se rescate esa etiqueta. También es bien interesante. Dos mil. Nada más. Y aquí tenemos el 505. Tenemos el 505. Wow. Y eso es lo que les decía. O sea. La tienda se trata de eso. De que tengamos discos. Que vas a encontrar en todos lados. Pero que tengamos un plus. No. Que sea de un color. Que sea. Una reedición. Difícil. Prácticamente. De todos los ritmos. Eh. La selección. Bueno. Que sea. La colección está muy bien curada. Hay. Tanto. Maxi singles. Que también fueron. Una parte muy importante. De. Del lanzamiento. Del formato. Sobre todo en los 80. Principios de los 90. Pero. Lo que es. Jazz. Musia clásica. Pop rock. Rock. Indie rock. Brit rock. Brit pop. Hay muchas de estas cosas. Y bueno. El catálogo. Desde muchos años. Que yo conozco la tienda. Siempre le ha dado mucha importancia. A el rock en español. Al rock argentino. A todo esto. A toda nuestra. Nuestra. Nuestra lengua. En. En cuanto a música. Hay discos bien interesantes. Hay discos raros. Este. Que. No encuentras tan fácilmente. Y me encanta el. El buen estado en el que están. Los. En el que los puedes encontrar. Portadas. No maltratadas. No maltratadas. Somos coleccionistas. De eso se trata. No. Y lo que menos quieres es. Algo que. Hasta te vas a ensuciar las manos. En buscar. Y eso es el plus que te damos. Como music box. Aquí vas a llegar. Y vas a encontrar el disco. Que has buscado por mucho tiempo. En inmejorables. Condiciones. Condiciones. Si no. No lo vendo. Eso es lo que le decimos. A los que estamos acá. Si no está bien. No te lo. Ni siquiera me lo traigas. Porque no. O sea. Si eres coleccionista. Te tienes que llevar algo así. Para presumirle a todos. Exacto. Para que entre tu colección. Y digas. Está perfecto. Exacto. A eso los invito aquí. Pues vénganse. Este. Les repito. Es muy agradable venir aquí a la tienda. Hay sillones. Hay sillas muy cómodas. Se pueden tomar un café. Estamos en. El sur de la ciudad de México. San Ángel. Esto es Avenida Revolución. 1458. De Music Box. Que está. De lunes a sábado. De 11 a 7. Y los domingos. De 12 a 4. De 12 a 4. Entonces. Prácticamente todos los días están acá. Los días pueden. Platicar acá. Con Esteban. Y si no. Pues alguien aquí. Les podrá comentar. Un poco. Y les comento. Les repito más bien. Si. Tienen dudas. Para su. Mejorar su. Su. Su equipo de audio. Pues aquí. Los pueden asesorar. Tal vez sea. Cosa de cambiar una pastilla. Cambiar una aguja. Tal vez recomendarles. Un equipo. Si no viene uno como estos. Si algo en sus. En. 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 En otros presupuestos. Pero vaya. La idea es que. Tenemos para todos los presupuestos. Que crezca el. Coleccionismo. En ese sentido. Y se habla de un boom. Pero. Es un boom que hace. Que ha durado ya. Ocho o seis. Ocho o nueve años. Entonces. Pues mientras le sigamos. Llamando boom. Está bien. Es algo que está. Para nosotros. Los audiófilos. Sí. Gracias a Dios. Se sigue editando. Sigue editando todo. Todo. Estaba leyendo que. Camilo Sesto. Están reeditando sus discos. Están reeditando muchas cosas bien interesantes. Pero sobre todo. Y lo estábamos platicando ahorita. Antes de. De grabar. Se está reeditando mucho catálogo. Que nosotros. Eh. Hubiéramos querido tener en esa época. En. En vinil. Y que apenas ahora lo vamos a poder conseguir. ¿No? Grupos como Spin Doctors. Como. Este. Smashing Pumpkins. No había salido. Oasis. Eh. Estamos hablando de finales de los 90. Grupos de los 2000. POD. Este. Sí. Discos que se editaron. Muchas cosas. ¿No? Ya se está reeditando. Eso es. Muy bueno para nuestra cartera. Y para el coleccionismo. Así es. Y bueno. Pues nada más recordarles que. Record Store Day. The Music Books. Es una de las tiendas. Que venden el material de Record Store Day. Entonces. Las filas empiezan desde muy temprano. Eh. Pueden venir. Acá también. Si es que les queda cerca. Si es su preferencia. Y bueno pues. Les damos café. Si se forman. De tal vez vénganse a pasar un muy buen rato acá. Hay muchos discos. Eso sí. Vengan con el cochinito. Bien. Bien ahorrados. Nos vemos. Nada más de ver. Ya te estás llevando tres. Entonces. Vengan preparados. Bueno pues. Muchas gracias por abrirnos las puertas acá. Muchas gracias a ustedes. Y bueno. Esto está en la tienda. Más otras cosas que. Tal vez cuando vengan. Este. Hay de nuevo. No lo sabemos. Si tratamos de cambiar todo cada 15 días. Dense una vuelta. Entonces eso es parte de la aventura. De comprar música. Y bueno pues. Gracias por acompañarnos nuevamente. Esto es Envinil. Yo soy Ricardo Méndez. Nos vemos la próxima semana en este espacio. Y este. No se despeguen de juegos juguetes. Y coleccionables. Hasta la próxima.